Inclu Crédito es una de las líneas exclusivas de microcrédito que cuenta Comultagro, la cual busca apoyar a los pequeños y medianos empresarios de la región. Este servicio no solo es de facilitar un capital, además cuenta con un valor agregado de asistencia en asesorías y en acompañamiento a los negocios, para así garantizar un crecimiento en el mercado y frente a la competencia. No es solamente prestarle el crédito ya, sino mirar cómo podemos que ese asociado realmente cumpla los objetivos y las metas con la financiación que nosotros les hacemos en todo tipo de negocio o actividad económica. Los requisitos son muy fáciles porque de acuerdo al proyecto nosotros se lo planificamos y lógicamente nosotros tenemos un reglamento de crédito que cada día lo estamos haciendo más flexible porque lo que queremos es que nuestros asociados cada día se sientan más satisfechos con el servicio que nosotros les prestamos. Con este servicio de microcrédito lo que busca Comultagro es ayudar a las personas independientes con idea de negocio y que debido a su vida crediticia no han podido conseguir préstamos en diferentes entidades bancarias. Porque están reportados, porque en alguna ocasión les fue mal, entonces el sistema financiero los desplaza. Entonces lo que queremos con esta línea es nosotros mirar qué tipo de proyecto o negocio va a arrancar o tiene y ayudárselo a mejorar. Y lo bueno de esta línea es que nosotros le hacemos todo el acompañamiento por la cual vamos a disminuir el riesgo de que el fracase y el riesgo de que nos quede mal a la cooperativa como tal. Para este año Comultagro trabaja en la creación de una nueva línea de crédito que está dirigido exclusivamente para las mujeres emprendedoras. Esta línea la vamos a arrancar en el mes de marzo. Las tasas de interés van a ser muy favorables. La idea que hay es apoyar a las mujeres porque las mujeres son las que organizan y dinamizan la economía en todos nuestros barrios y en el sector rural. Entonces la cooperativa se va a vincular con esto. Vamos a tener algunos apoyos también del proyecto PASAT, que es el proyecto de apoyo al sistema financiero agropecuario en Colombia. con el fin de que nuestras mujeres cada día sus negocios sean más prósperos y tengan mayor capacidad económica y puedan satisfacer todas sus necesidades que tienen.